Pañuelitos, pañuelitos, se va la primera ¡Ja, esa guitarra! ¡Qué lejos estoy, qué lejos estoy de mi ansiedad! Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará ¡Seguro! Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Pero he de volver, no llores ni amor, no llores ni amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad ¡Así es! Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca en Santurros y en años ni hubo pueblo que resista Y ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré Ya la pagarán, no llores prenda, pronto volveré No hay una sin otra, y se va la segundita ¡Más alegría, más alegría! Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará Mi río, mi sol, mi cielo llorando estará ¡A la vueltita! Pero he de volver, no llores ni amor, no llores ni amor Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad ¡Así es! Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad Nunca en Malburros y en años ni hubo pueblo que resista Y ya la pagará, no llores prenda, pronto volveré Y ya la pagará, no llores prenda, pronto volveré Y ahora que se acaba Ya la pagará, no llores prenda, pronto volveré Gracias por ver el video